Buenas gente. Aquí tienen un nuevo cap de este fic. No voy a demorarme. Solo voy a decir que tal y como dije pronto dejaré una publicación para que puedan dar ideas para diferentes one shots. Esperen esa publicación. Hasta entonces pasemos a los saludos. Si a los saludos. Ahora sabrán porque no hay pregunta. Si quieren uno pídanlo en el comentario fijado que dejaré. Solo saludaré a los 10 primeros. Si ya los he saludado eviten pedirlo otra vez. Un saludo a Reiki. Un saludo a Nuevo. Un saludo a XRCNZ. Un saludo a Joey. Un saludo a Brianna. Un saludo a Juan. Un saludo a Trafalgar. Un saludo a Vicky. Un saludo a Juan. Un saludo a Danik. Y un saludo especial a Kestrix y otro a IMEI438 porque me equivoque. Con todo dicho, dentro cap. Kaiulo 8. Lucy y Chris consiguen a sus primeros nakamas. La aventura apenas acaba de comenzar. Y ahí estaba, el viaje de Chris y Nami se podría decir que por ahora los llevó a su primer objetivo con éxito, Shale Stone. Es cierto que el camino los hizo cruzarse con dos chicos, un joven de pelo rosa llamado Kobe que fue secuestrado y obligado a ser pirata. Pero ahora en esa isla tenía la oportunidad de volverse un marine tal y como había soñado, de igual forma el duo se encontró con otro chico que Chris esperaba encontrarse desde hace años. En el momento que pudo verlo con sus propios ojos no pudo evitar mostrar una gran alegría que tuvo que ocultar hasta cierto punto para evitar varias preguntas. Pero no perdió la oportunidad de hacer un pequeño trato con este chico que portaba un sombrero de paja, Monkai Diluth y un chico que ahora había comenzado su aventura como pirata. Pero a pesar de que tenía poco tiempo en el mar, solo le bastó con escuchar el nombre de una persona para querer reclutarla, y ahí estaba. Amarrado en mitad del patio de entrenamiento de la base de la marina de Shale Stone, atado de brazos en un poste en forma de cruz. Vestía unas ropas algo simples, una camisa blanca, unos pantalones largos de color verde oscuro, seguidos de una faja verde que le servía tanto de cinturón como para llevar sus espadas. Aunque ahora no llevaba ninguna consigo, parecía que las habían perdido o se las habían requisado los marines, por suerte a pesar del fuerte sol. Este cazador de piratas llevaba puesto un pañuelo negro que ocultaba el pelo y lo cubría mínimamente de la fuerte luz solar. Pero su estado era algo triste, estaba medio caído y si no fuera por las cuerdas que amarraban sus brazos a la madera a la que estaba atado, ahora mismo estaría sentado en el suelo. Nami. ¿Él es Zoro? Pregunto un poco inquieta por el aspecto demacrado pero amenzante del hombre atado, lo que era suficiente para que la peli naranja mantuviera sus deseos de mantenerse lejos presentes en ella. Chris. Efectivamente, iré a verlo. Afirmo antes de ponerse en pie sobre el muro, saltando rápidamente de este para caer al patio, el ruido había llamado la atención del cazador de piratas. O eso parecía ya que su cuerpo se estremeció levemente tras oír al peliazul cayendo en el patio, alertando a Nami y Kobe quienes eran los más miedosos de los espectadores. Kobe. Oye espera, es peligroso. Intento detener al peliazul con sus palabras, pero era inútil, el peliazul caminaba a paso tranquilo en dirección del cazador de recompensas. El cual de igual forma alzó su mirada para ver atentamente y sin inmutarse el rostro de alguien conocido. Chris. Te ves como una mierda. Saludo de un forma, especial. Se podría decir, ya que el cazador de piratas no se molestó, sino que solo mostró una dimuta sonrisa, después de todo tenía delante suya a un viejo amigo y compañero. Zoro. Eso es todo lo que tienes que decir. ¿Qué haces aquí? Pregunto tras desvanecer su sonrisa para permanecer algo más serio, aunque le era difícil hablar, su voz era seca y áspera como si hubiera bebido un limón recién exprimido sin azúcar. Chris. Bueno, dos amigos que tenemos en común me avisaron de tu problemilla, ¿qué hiciste ahora? Devolvió la preguntas de brazos cruzados tras dar una breve explicación en la que no tuvo que entrar en detalles para que el hombre en frente suya la entendiera. Zoro. No te importa. Respondió de forma cortante sin intenciones de responder, lo único que le estaba dando al peliazul era una mirada sin emociones que por desgracia le dejaba claro al peliazul que no tendría respuestas, al menos de forma sencilla. Chris. Oh oh, claro que me importa, y estoy dispuesto a sacarte de aquí aunque tenga que hacerlo a la fuerza. Advericio mientras socava sus puños, los cuales mostró tras apartar un poco su capa del frente suya, esperando a que su compañero le diera una sola excusa más para sacarlo de ese lugar. Zoro. ¿Quieres pelear? Reto con el ceño fruncido el cual dirigió a los ojos del peliazul quien en respuesta sonrió, entrecerrando sus ojos de forma tan retadora como la que estaba haciendo, parecía como si los ojos de ambos fueron a sacar rayos. Chris. Claro, ¿por qué no? A lo mejor te ayuda a hablar. Desafió de igual forma a su compañero, pero antes de que algo se saliera de control, el ruido sordo de alguien cayendo en el patio, al igual que Chris había hecho previamente. Llegó ahora a los oídos del dúo quienes dirigieron sus miradas en esa dirección, aunque Chris tuvo que hacerse a un lado para que su compañero pudiera ver lo mismo que él. Una niña bastante joven, al parecer de unos 11 o 12 años había entrado de la misma forma que el peliazul, aunque esta última parecía tener algo en sus manos. Y sin ningún miedo en su rostro esta comenzó a acercarse al dúo, aunque la presencia del peliazul pareció alertarla un poco, pero eso no fue suficiente para detenerla. Quedando así en un segundo frente al cazar recompensas amarrado. Chris. ¿La conoces? Pregunto tranquilamente mientras observaba a la joven con lo que parecía una una tela que estaba recubriendo algo, por su forma parecía ser algo de comer. Y efectivamente fue así, ante la atenta mirada del dúo masculino la joven mostró el interior de la tela, la cual tenía dos bolas de arroz. Zoro. Oye niña largate. Exclamo no muy feliz por verla en ese lugar, y aunque eso inquietó un poco a la más joven, esta no se inmutó del todo, sino que mantuvo el suficiente coraje como para quedarse en su lugar. Niña. Pero debes tener hambre, llevas días sin comer. Intento razonar con el cazador de piratas, el cual solo apretó los dientes con más ira que antes, al menos la suficiente como para recoger aire y griega. Zoro. Larga, Auch. Oye que haces? Intento gritar a la menor, pero al final el grito solo fue a su compañero, tras recibir una colleja de este mismo quien lo detuvo a media frase, o mejor dicho, la palabra que le estaba a punto de gritar a la niña. Cris. Solo acéptalo, de verdad quieres negar la ayuda de esta pequeña que se la está jugando solo para darte algo de comer? Apoyo a la más joven mientras intentaba hacer reaccionar a su compañero con más sensatez, sabía que debía tener hambre, calor y sueño por su mala situación. Pero no estaba dispuesto a permitirle que gritara a la menor solo porque le quería ayudar. Y eso hizo razonar al cazador de piratas, quien más calmado observó a la menor preocupada. De hecho estaba por decir algo, pero el aquí de observación del peliazul lo advirtió con fuerza, tras sentir una presencia no muy lejos. O mejor dicho, varias, rápidamente el peliazul tomó a la joven con uno de sus brazos, la cual tuvo que reaccionar y tapar las bolas de arroz para que se cayeran. Pero no hubo momento de palabrería, en un segundo el peliazul desapareció del lugar junto a la niña tras susurrar, Zoru. Y aunque ninguno de los presentes parecieron entender la acción del peliazul, al menos la mayoría a excepción de Zoru quien pareció más serio que antes. Y sin pausa dirigió su mirada a la puerta vallada que había en el patio, la cual se abrió en unos segundos dejando ver a un chico rubio al parecer algo joven acompañado por tres marines. Este rubio iba en la cabeza del grupo a un paso tranquilo y con una mirada egocéntrica adornando su cara, un ego que con cada paso que daba en dirección de Zoru era más notorio en su rostro. Pero un poco más apartado de esa escena, tras unas cajas en ese mismo patio, se encontraba el peliazul observando el encuentro junto a la menor, quien veía con sorpresa la escena. Ahora entendía al igual que Luffy, Kobe y Nami la acción de Chris, este no quería que la menor fuera descubierta porque si no estaría en problemas. Chico. Vaya vaya vaya, con que el temible rorono a Zoru aún sigue vivo. Me impresionas, tres semanas sin comer y aún sigues consciente, ¿De verdad sigues pensando que podrás aguantar lo que falta de mes? Pregunto con bastante egocentrismo mientras observa al cazador de piratas atado como si no fuera la gran cosa, o al menos así parecía, quien sabe cómo actuaría este rubio si tenía a Zoro desatado al frente suya. Zoro. Lo jare, solo espero que mantengas tu promesa. Respondió de forma seca y con su voz cada vez más rota, definitivamente si seguía forzándose a hablar con la boca seca su voz no tardaría en romperse. Algo que hizo reír ligeramente al rubio que era acompañado por los marines. Chico. Oh claro, y lo jare, soy un hombre de palabra, si sobrevives el mes entero cumpliré nuestro acuerdo y te liberaré, buena suerte. Se despidió tras afirmar que el trato que habían hecho tiempo atrás seguía en pie, y sin ninguna labor más que hacer en ese lugar. Una vez se pudo burlar del cazador de piratas el rubio y los marines se fueron de ese lugar de la misma forma en la que entraron. Aunque no fue hasta 10 segundos que Chris se tomó la molestia de salir de su escondite junto a la menor. Pero a diferencia del peliazul quien caminaba más tranquilamente, la menor salió corriendo en dirección de Zoro con una clara mirada de preocupación. Niña. ¿Estás bien? ¿No te hizo daño? Pregunto sin ocultar la preocupación en ella mientras mantenía la comida envuelta aún en sus manos, aún dispuesta a entregarle las bolas de arroz al cazador de piratas. Chris. Parece que ese chico dijo algo interesante, pero antes de hablar de ello, come algo. Comento curioso como si realmente no supiera lo que estaba pasando en ese lugar, pero ese mismo comentario fue seguido de una petición que no agradó al cazador de piratas. Zoro. Si ya sabes por qué estoy así, entonces sabes por qué no voy a comerlas. Le recordó el pequeño problema que le impedía siquiera comer algo, lo cual el ojirrojo solo lo escuchó pacíficamente y con sus brazos cruzados. Chris. ¿Y te crees sus palabras? Él prometió que te dejaría ir si sobrevivías antes del fin de mes, que te hace pensar que no te ejecutaran antes o lo harán pasar como un accidente. Sus palabras asustaron a la menor al igual que sorprendieron al mismo Zoro quien no pareció haber pensado en la misma idea que su compañero. Niña. Él le lo van a amar Matt. Intento preguntar al peliazul, pero este último no se lo permitió, ya que de forma suave y amable el peliazul apoyó su mano sobre la cabeza de la menor mientras le daba una ligera sonrisa amable. Chris. No voy a dejar que le hagan nada, y tú tampoco, ¿verdad Luffy? Aseguro de la forma más amable pero a la vez sería que pudo dar para dejarle en claro a la menor la determinación que tenía por mantener vivo a su amigo. Aunque hubo algo que no entendieron Zoro y la niña, pues fue el nombre que dijo el peliazul, pero no hizo falta decir nada, solo bastó con que el peliazul volteara su mirada hacia atrás para ver al pirata del sombrero de paja acercándose. Luffy. Jejeje, sip, lo decidí, quiero que forme parte de mi tripulación. Afirmó alegremente mientras se colocaba al otro lado de la niña, observando directamente al cazador de piratas cara a cara, quien parecía confundido por la presencia del peli negro. Zoro. ¿Tripulación? ¿Quién este idiota? Lanzó sus preguntas a su compañero, el cual solo pudo sonreír divertido ante la reacción del cazador de piratas tras ver al peli negro. Chris. Se llama Luffy, un pirata que conocí hace poco, piensa convertirse en el rey de los piratas y para ello necesitar a tu ayuda. Lo presento al peli negro y le explico el por qué estaba en ese lugar, aunque en vez de generar confusión o dudas en Zoro, este último solo soltó un fuerte, jeje, antes de tomar la palabra. Zoro. ¿Sabes lo que estás pidiendo? Un pirata que le pide a un cazador de piratas su ayuda, que estúpido. Se burló del peli negro sin ninguna piedad, de hecho parecía que Zoro ahora veía a Luffy como un idiota más grande, un gesto que no parecía molestar al pirata con el sombrero de paja, el cual por lo contrario se mantuvo estático mientras escuchaba las palabras del cazador de piratas. Zoro. No me importa lo que tengas pensado, no me uniré a ti, ve a pedírselo a otro. Se negó de forma rotunda a la petición de Luffy, a pesar de que este no se lo había pedido directamente, pero en vez de desanimarlo o algo peor. Luffy. ¿Entonces solo quieres estar ahí atado por el resto del mes sin hacer nada? Pregunto curioso mientras dejaba caer su cabeza hacia su hombre derecho sin despegar su mirada de Zoro, este último no se inmutó ante tal comentario. O eso parecía al principio, ya que ante tales palabras, como si fuera un instinto dejó salir lo siguiente. Zoro. ¿De verdad crees eso? Pienso sobrevivir a esto y cuando lo haga seguiré con mi búsqueda, tengo un objetivo que cumplir y no moriré hasta lograrlo. Aclaro con la determinación más fuerte que pudo demostrar a pesar del cansancio que tenía, aunque su voz no fue tampoco muy fuerte al estar cada vez más seca, pero fue suficiente para que una risa se hiciera presente. Chris. Ja ja ja, ¿y llamas idiota a Luffy? Ambos tienen sueños difíciles, pero no pensaba que fuera tan tonto Zoro. Se rió y claramente pareció burlarse de su compañero y amigo quien frunció el ceño en respuesta, no pareció alegrarle mucho las palabras del peliazul. Zoro. ¿Qué quieres decir? Cuestionó muy serio, de hecho si no fuera porque estaba atado, seguramente el cazar recompensas hubiera golpeado a su amigo hasta cansarse. Chris. Luffy busca el one piece para ser el rey de los piratas, y a quien tú buscas es alguien realmente fuerte, ¿piensas de verdad que no te encontrarás con él si aceptas el trato de Luffy? Cut. Las palabras del peliazul parecieron a hacer pensar al cazar recompensas, era cierto estaba buscando a alguien fuerte por varios años. Pero nunca se había encontrado con esa persona, era posible que Chris tuviera razón, si seguía a alguien que buscaba una meta tan peligrosa era muy probable su cara a cara con esa persona. Zoro. Tengo hambre. Fue lo único que respondió, y como si la menor hubiera esperado su gran momento dio un paso al frente con una gran sonrisa mientras le mostraba de vuelta las bolas de arroz a Zoro. El cazador de piratas por desgracia no podía mover sus manos por razones obvias, por lo que no le quiero más que pedirle ayuda a Chris y Luffy. Ya que la niña de igual forma era demasiado pequeña como para llegar a entregarle las bolas de arroz al cazar recompensas con facilidad. Aunque lo que no se esperó ninguna de los espectadores fue que sin reparos, Lucy y Chris a petición de Zoro dejaron caer las bolas de arroz en la boca de este. Y a pesar del tamaño este las mastico y trago, o al menos eso intento antes de dejar salir una fuerte tos. Chris. Deberías comer más despacio cuando tienes que estar sediento, ten. Advirtió mientras mostraba una cantimplora que sacó de debajo de su capa, o mejor dicho de su inventario, algo que no se vio, pero sin poder decir nada Zoro alzó su mirada al cielo y volvió a abrir su boca. Dejando que el agua fuera vertida en esta, logrando tragar sin problemas el arroz que ahora se había humedecido, aunque gracias al agua el cazar recompensas pudo sentir algo que le hizo casi escupir las bolas de arroz. Niña. ¿Están buenas? ¿Las hice por mi cuenta? Aunque les eche un poco de azúcar para que puedan saber mejor. Anunció algo que hizo exaltar hasta al peliazul, quien de hecho no pareció recordar un detalle así, en un solo segundo la mirada de todos los presentes. Incluso de Kobi y Nami quienes habían alcanzado a oír el comentario de la menor, observaron con lástima al cazador de piratas. Era obvio que las bolas de arroz nunca debían hacerse con azúcar por razones obvias, por lo que no se podían siquiera imaginar el mal sabor que se le debió quedar a Zoro. Zoro. Estas deliciosas, gracias. Agradeció a la menor con algo de dificultad por el mal sabor, aunque también tenía que ver un poco el que casi se atragantara. Siendo el único detalle que notó la menor, la cual alegremente pensó de verdad que las bolas de arroz que había hecho sabían bien. Chris. Será mejor que nos vayamos por ahora, no creo que tarde en venir otra patrulla de marines. Aconsejo al ver inútil sus intentos de ayudar a su amigo, por ahora, y ante tal idea ninguno lo cuestionó, solo le dieron la espalda al cazador de piratas para irse de ese lugar. Pero solo bastó con un paso, un paso que suficiente para hacer que rolo no a Zoro tomara por ahora una decisión. Zoro. Antes de eso, Luz y cierto. Detuvo al trío antes de que se alejaran demasiado, al menos lo suficiente como para necesitar elevar su voz más de la cuenta, ganando de vuelta y por ahora la mirada de la niña y Luz y, el cual ante tal llamado solo asintió, afirmando que el cazador de piratas había dicho su nombre correctamente. Y tras eso el silencio se hizo presente por unos segundos, seis segundos fue los que se tomó Zoro para pensar por última vez en sus palabras. Zoro. Pensaré en tu oferta. Fue la única respuesta que le dio al pelinegro, haciéndolo sonreír al instante por tales palabras, pero ya no había más tiempo que perder en ese lugar. Luffy, Chris y la niña saltaron por encima del muro, aunque esta última requirió de la ayuda del peliazul quien la tomó por esos breves momentos en sus brazos, dejándola de vuelta en el suelo una vez lograron tocar suelo. Chris. Será mejor que regreses a tu casa. Aconsejo a la más pequeña quien la sintió felizmente, después de todo pudo cumplir el objetivo que la trajo hasta ese lugar sin ser descubierta gracias al peliazul. Estaba en deuda con él, y eso fue lo único que la detuvo antes de salir corriendo. Niña. Oigan. Llamó la atención de todos los presentes con al parecer algo de temor, parecía insegura de hablar pero una parte de ella quería decir algo a los presentes quienes centraron su mirada en ella. Nami. ¿Te ocurre algo? ¿No me digas que dejaste algo ahí dentro? Pregunto la peli naranja de forma dulce a la más pequeña, lo que ayudó a que esta última tomara confianza para hablar casi instantánea. Al fin y al cabo todos los presentes en ese lugar a sus ojos, eran buenas personas, no debía tener dudas a la hora de hablarles, y por eso. Niña. Quería avisarlos, tengan cuidado con el marine que se llama Morgan, él es muy peligroso, si no le obedecen el los ejecutara, por favor no haga nada peligroso. Anunció con claro miedo en sus palabras, el solo hablar del marina la hacía estremecerse, parecía que había visto cosas que una niña de su edad no debía ver. Y ante esos recuerdos que hicieron que la menor agachara su cabeza, tampoco se tomó mucho tiempo para volver a alzarla tras sentir una mano apoyarse sobre su cabeza con delicadeza. Ante ese contacto la menor pudo ver a la responsable. Nami. Muchas gracias, no olvidaremos tus palabras, ahora vuelve a tu casa, ¿sí? Estaremos bien. Agradeció y pidió a la menor y al igual que el peliazul su regreso a su casa, no sabía por qué, pero Nami tenía el presentimiento de que el resto del día en esta isla no sería sencillo. Ante tal petición la niña ahora sí pudo irse en paz, dejando atrás a las personas que la habían ayudado para regresar a su casa, dejando ahora a este pequeño grupo solo. Chris. ¿Y tu Coby? Supongo que no irás a alistarte en la marina por miedo a Morgan. Cuestionó un poco el comportamiento del pelirrosa, después de todo estaba en esta isla para unirse a la marina, pero aún seguía acompañándolos. Coby. Después de lo que escuche, creo que no tengo el valor para hacerlo. Sé sincero sin intenciones de ocultar el miedo y la inseguridad que sentía, su experiencia con los piratas le había hecho temer a la gente de renombre, y Morgan a pesar de ser un marine no era la excepción. Nami. Creo que ahora entiendo el comportamiento de la gente en la caverna, este tal Morgan debe ser un más que claro tirano. Comento al recordar el sobresalto de la gente en la caverna casi media hora atrás, y solo le hacía pensar a la peliraranja, que tan malo podía ser este tal Morgan. Una parte de ella sentía curiosidad, pero otra parte tenía cierto miedo por no saber lo que le podría suceder si se encontraba con este marine. Cris. Y temo pensar que Zoro no estará a salvo, oiga. Quiero que regresen al pueblo, Nami, necesitaremos comida y recursos para nuestro viaje, ¿puedes encargarte de ello? Apoyo el razonamiento de la peliraranja antes de darle una petición al mismo tiempo que le lanzaba una bolsa con berries algo grande, parecía tener un aproximado de 700 berries. Una cantidad más que suficiente para comprar comida y recursos para varios días, una cantidad que de igual forma la peliraranja vio con duda y sin asentir. Cris. Coby, Luffy, ¿pueden buscar información en el pueblo sobre Morgan? Quiero estar al corriente de lo que es capaz. Ordeno ahora a los dos presentes restante que estaban en ese lugar, y aunque Luffy no dijo nada, parecía estar de acuerdo, a diferencia de Coby quien fue más abierto, exclamando un entendido. Nami. ¿Pero a qué viene tanta prisa? Cuestiono el comportamiento de su compañero, sabía perfectamente que había algo mal, pero las prisas por preparar todo, solo hacía que saltaran todas sus alarmas. Cris. Vamos a sacar a Zoro de aquí y a derrocar a Morgan, no sé cómo acabaran las cosas después, por eso será mejor que preparemos recursos de sobra por si debemos irnos de aquí rápido. Explico su principal plan para recuperar tanto a su amigo, como para también terminar con la pesadilla que todos en Shellstone estaban viviendo por culpa del corrupto marine. Una idea que sobre todo espantó tanto Coby como a Nami. Coby. ¿Estás loco? ¿Piensas enfrentarte a la marina? Por más que Morgan sea malvado, si está a cargo todos lo obedecerán, deberás enfrentarte al cuartel entero. Advirtió incrédulo por lo que acababa de oír, por más que el peliazul fue alguien fuerte y temido en el East Blue, eso no significaba que sería capaz de dar cara a un cuartel de la marina entero. Cris. He hecho cosas peores, y esta vez no estoy solo, ¿verdad Luffy? Aseguró la mar de calmado antes de dirigir su mirada al pelinegro al mismo tiempo que llamaba la atención de este, ganando una risa del portador del sombrero de paja. Parecía que le había gustado la idea del peliazul, y al no haber casi nadie en contra, a excepción de Coby y Nami. Quienes al final tuvieron que ceder al saber que no detenerían al peliazul, el cual seguramente llevaría su plan a cabo con ellos o sin ellos. Y ante esa idea el grupo se disperso, Nami fue a buscar la provisión es tal y como había pedido Cris, al igual que Coby y Lucy quienes se dirigían a buscar la información solicitada. Por último Cris se quedó apoyado de espaldas sobre el muro que conducía al patio del cuartel de la marina para cero vigilancia, o así le había hecho pensar a sus compañeros, pero la verdad era. Cris. Uf, creo que así todo debería ir bien, si tengo suerte Lucy y Coby se encontraran con el mepo y el muy idiota revelara sus planes, Lucy lo golpeara vendrán aquí y rescataremos a Zoro. Pensó y recordó los sucesos que recordaba de la historia, los cuales intentó forzar a recrear tras haberlos cambiado un poco. Ya que al haber escondido a la niña de los ojos del chico rubio conocido como, el mepo, Cris ya había cambiado la historia y ahora debía hacerse responsable de intentar hacer que siga su rumbo, pero. Cris. Pero si algo sale mal, supongo que deberé apañármelas y lidiar con Morgan. Pensó de igual forma en el peor resultado posible, ya que al no saber con certeza todas los posibles desenlaces, debía estar listo por si tenía que tomar cartas en el asunto. Y sin poder hacer mucho más, Cris se limitó a esperar con paciencia y con sus ojos cerrados, pero la espera no duró mucho. Aproximadamente tras unos 20 minutos de espera, pudo sentir la presencia de alguien acercándose a su posición desde el sendero fuera del muro. No tuvo que voltear mucho su mirada para ver a Lucy y Kobe corriendo en su dirección, Lucy parecía estar despreocupado, mientras que Kobe parecía preocupado. Cris. ¿Están bien? Oye Lucy. ¿Qué les ocurre? ¿Y se fue? ¿Kobe qué pasó? Pregunto al principio pero no obtuvo respuesta, intento hablar con el peli negro pero solo lo ignoro mientras saltaba el muro que conducía al patio donde estaba Zoro. Y sin más opciones el peliazul tuvo que buscar respuestas en el pelirosa que parecía agotado. Kobe. El mepo. Ejecutar, Luffy, golpear, Zoro, peligro. Soltó una palabra tras otra con muchos nervios y casi sin aire, al final tuvo que detenerse para respirar agitadamente ante la mirada confundida pero preocupada del peliazul quien pareció haber entendido lo que ocurrió. Cris. Oye oye oye, tranquilo, respira primero y luego habla. Aconsejo y calmo al pelirosa quien asintió y tomó una gran botanada de aire para luego soltarla, logrando calmar algo sus nervios y ahora más tranquilo pudo explicar lo ocurrido. Kobe. El mepo dijo que quiera ejecutar a Zoro en unos días, Luffy lo golpeó, nos encontramos con esa niña de nuevo y Luffy dijo que quería hablar con Zoro, después salió corriendo y tuve que seguirlo. Explicó lo que había ocurrido tiempo atrás de forma resumida pero bastante detallistas, Cris no pareció sorprendido, más bien parecía hasta, aliviado. Si, definitivamente estaba ocurriendo todo tal y como recordaba, eso lo alivio ante la sorprendida mirada del pelirosa quien no se podía creer la calma con la que Cris se estaba tomando todo. Cris. Entonces los planes se adelantaron, será mejor que vayamos con ellos rápido. Respondió a un calmado antes de saltar el muro sin mucha dificultad, usando de golpe un jepo en el suelo para impulsar su salto sin revelar su técnica. Llegando al otro lado del muro sin problemas, siendo seguido por Kobe quien tuvo que escalar el muro a mano. Cris por otro lado pudo ver como Zoro y Luffy ya estaban hablando tranquilamente. O más bien Luffy parecía ser el único que estaba tranquilo, Zoro parecía bastante serio. Zoro. Ya te dije que decidí no unirme a ti. Se quejó, parecía molesto por algo que el pirata con sombrero de paja le estaba diciendo, pero Cris al no tener mucho contexto de la conversación solo se limitó a acercarse poco a poco. Luffy. Decidido, serás mi primer nakama. Respondió con normalidad como si estuviera ignorando por completo la anterior negación del cazador de piratas quien se quedó con los ojos como platos por unos momentos. Al menos antes de que su deño se frunciera, sus colmillos se afilaran y le gritara un fuerte. Zoro. ¿Acaso me estás escuchando? Exclamó extremadamente molesto por la falta de atención del pirata que ahora no parecía estar contando siquiera con su opinión. Pero aunque podía quejarse, Luffy en ningún momento pareció prestar mucha atención a todas esas quejas de Zoro. Luffy. Escuche que eres bueno con las espadas, ¿es cierto? Cambio de tema bastante calmado, no parecía alterado, todo lo contrario, parecía curioso por querer escuchar la respuesta a la pregunta que le acababa de hacer al cazador de piratas. Cris. El mejor de todo le asked Blue, tienes mi palabra. Tomo la palabra para responder, ya que por el ceño fruncido del cazarrecompensas Cris pudo llegar a predecir que Zoro iba a reclamarle a Luffy nuevamente por su falta de atención. Pero por razones desconocidas, ante la respuesta del peliazul, no solo Luffy logró conseguir la respuesta que buscaba, sino que el carácter del cazador de piratas decayó un poco, como si hubiera algo más tras las palabras del peliazul. Zoro. Lo dices como si estuviera por encima de ti. Susurro de forma casi inaudible, al menos para Luffy quien tenía su atención centrada un poco en el cuartel de la marina. Pero para Cris era diferente, aunque no se inmutó en el exterior, parecía entender de sobra las palabras de su amigo. Pero por más que se podía entender, no tenía intenciones de discutir sobre ese tema, por lo que solo fue cuestión de tiempo para que Luffy volviera a tomar su atención en el cazador de piratas. Luffy. ¿Y dónde está tu espada? Pregunto sin borrar ese semblante curioso pero a la vez calmado, Zoro por otro lado no entendió muy bien la razón tras la pregunta, pero tampoco había una razón por la cual no responder a ella. Zoro. Se la llevo el idiota del elpeno, es muy prefirada para mí. Respondió de forma no muy feliz, de hecho parecía hasta resentido por haber perdido su espada, y por como Luffy se llevó la mano a su sombrero, parecía entender bien el sentimiento de Zoro. Luffy. Preciada E. Debe ser importante, entonces buscaré a ese idiota y te la traeré. Afirmo como si fuera un hecho, más que una posibilidad, después de todo aún le quedaba encontrar al rubio que estaba detrás de todo, obligarlo a guiarlo hasta la espada y regresársela a su dueño, ganando en respuesta una expresión confundida del cazador de piratas junto a un, ¿qué? Zoro no parecía entender el por qué Luffy quería ayudarlo, al menos así fue por unos segundos. Luffy. Pero para eso debe ser Minakama. Reveló su condición y Zoro solo pudo quedarse en blanco, tal y como si fuera un mal chiste, Chris tuvo que aguantarse las ganas de reír, después de todo la cara de Zoro no tenía precio en ese momento. Zoro. Eso es trampa. ¿Eh? ¿A dónde vas? Reclamó con un fuerte grito y algo de ira, la cual de hecho no duró apenas unos segundos, los pasos del pirata alejándose llamaron su atención y se confundió al verlo caminando hacia la puerta vallada del patio. Luffy. A buscar tu espada. Respondió como si fuera la cosa más normal del mundo sin voltearse, solo le dio la espalda y saltó la puerta antes de que pudieran decirle algo más, dejando atrás al dúo de amigos. Zoro. ¿Se meterá solo en la base? ¿Está loco? Cuestionó sin poder creer lo que estaba viendo, definitivamente no entendía ni un poco a Luffy, ¿por qué se arriesgaba tanto? ¿Qué necesidad tenía? Y sobre todo, ¿qué ganaría con ello? Eran las preguntas que rondaban por la cabeza del cazador, y aunque eran más o menos las mismas, para Zoro en ese momento eran diferentes. Chris. No te preocupes, sabe cuidarse solo. Tranquilo con tono seguro sin la más mínima preocupación en su voz, más bien el peliazul centró toda su atención en cierto pelirosa que llegó junto a ellos, haciendo que Zoro hiciera lo mismo. Coby. Oigan, ¿a dónde va Luffy? Pregunto algo cansado no solo por la carrera que tuvo que dar para llegar hasta la base de la marina, sino también porque tuvo que saltar el muro por su propia cuenta. Por lo que de igual forma estaba realmente desinformado en ese momento. Chris. A buscar las espadas de Zoro, ahora regresa. Revelo calmadamente mientras señalaba la base de la marina sin un tipo de miedo o inseguridad, a diferencia de Coby quien se exaltó mucho más de lo que había hecho Zoro momentos atrás. Coby. Lo dejaste ir solo. Cuestionó sin poder creer lo que el peliazul acababa de permitir y anunciar como si no fuera la gran cosa, y definitivamente su respuesta no ayudó mucho. Chris. Sí, algún problema. Respondió con normalidad mientras se enojía de hombros, definitivamente se podía confirmar que el peliazul no estaba preocupado. Y era normal para él, después de todo sabía lo que ocurría allí dentro, por lo que para Chris, no había razones para preocuparse. A diferencia de Coby quien luchaba por no desmayarse de la sorpresa. Coby. Es peligroso, es más, debemos desatar a Zoro cuanto antes, si Morgan descubre su plan vendrá a ejecutarlo. Apresuró el plan del rescate de Zoro mientras se dirigía directamente a las hogas que los aprisionaban, intentando de igual forma desatar los nudos. Zoro. ¿Qué estás diciendo? Si haces eso te ejecutarán. Reclamó al peli rosa por su comportamiento, no quería que alguien saliera herido por su culpa, y eso se notaba en su voz y rostro que reflejaban ese claro miedo. Pero por más que era algo con un castigo mortal, y Coby lo sabía bien, este no detuvo sus intentos por liberar a Zoro. Coby. No soporto a marines como Morgan, yo también seré un marine, pero seré mil veces mejor que él, y para ello debo ayudar a personas como tú. Respondió al cazador de piratas con la determinación más grande que había tomado en su vida, superior al momento en el que tuvo que plantar cara a Alvida. La esparazá, determinación y la ilusión se podían ver en sus ojos, y eso no pasó por alto. Zoro guardó silencio, no tenía palabras para cuestionar la decisión de Coby, conocía bien esa determinación, era la misma que lo empujó a salir a buscar a esa persona que quería derrotar. Chris. Al parecer mi temor era cierto, planean ejecutarte en unos días como ejemplo para todo el pueblo y aquellos que se atrevan a desafiarlos. Aprovecho el momento para informarle a su amigo sobre su situación actual y el tiempo que le restaba de vida, la sorpresa de Zoro solo aumentó con tal noticia. Era cierto que el peliazul se lo había dicho antes, y ese temor no había desaparecido, pero escuchar como lo estaban confirmando, solo lo hizo sentir varias cosas. Ira por ser engañado, resentimiento hacia los trucos sucios del elpemo, y sobre todo, vergüenza, vergüenza por haber creído en alguien tal rastreto como Morgan y el mepo. Coby. Es cierto, Lucy golpeó al el mepo cuando le escuchó decir eso y vinimos a Ayu. Apoyo las palabras del peliazul mientras seguía intentando desatar las cuerdas, pero no pudo terminar sus palabras, el sonido de un arma siendo dispara sonó por todo el cuartel. De igual forma llegó a los oídos de Chris, Zoro y Coby quienes se quedaron paralizados, o más bien, la mayoría, a excepción de cierto peliazul quien tenía su mano extendida hacia Coby. En menos de un segundo donde el arma se pudo escuchar por todos lados, Chris había extendido su brazo izquierdo hacia el rostro de Coby. Colocando su mano abierta en frente de este último, quien apenas pudo ver el momento donde Chris colocó su mano y la cerró en forma de un puño hacia el lado contrario de su rostro. Como si hubiera atrapado algo que iba a estrellarse contra su cara, y no tardó en mostrarlo. Con la piel de su mano teñida ahora de un tono negro la abrió, dejando caer el suelo una pequeña esfera que tanto Zoro como Coby conocían bien. La experiencia que ambos habían tenido con piratas y delincuentes servía para que reconocieran ese objeto, era una bala de riflet. Y no hacía falta ser muy listo para saber a quien iba dirigida, por lo que sin mostrar un solo rastro de amabilidad o calma, Zoro y Chris dirigieron su mirada al origen del sonido. El tejado de la base de la marina, donde a duras penas se pudo ver en lo alto de esta a un hombre robusto que los miró por unos momentos antes de darles la espalda, al parecer con intenciones de bajar del tejado. Chris. Con que así planean jugar, Coby apártate. Comento en tono bajo, o al menos así fueron sus palabras al principio. Ya que la orden que le dio al peli rosa fue una alta y clara. Coby hizo caso al instante y se apartó del cazador de piratas, y ante sus ojos pudo ver con sorpresa como las cuerdas se cortaron en menos de un segundo. No pudo ver nada, pero la katana que ahora estaba en la mano del peli azul le confirmó al peli rosa quien fue el responsable de liberar a Zoro, el cual se reincorporó antes de caer al suelo. Chris. Espero que estés listo para pelear. Advirtió con una sonrisa que mostraba en parte su alegría por ver a su amigo libre, pero también la determinación que tenía por hacer pagar al marine que ordenó el disparo anterior. Zoro. Je, no te lo puedes ni imaginar. Respondió con la misma sonrisa, ahora mismo compartía el mismo deseo de hacer pagar al marine detrás del ataque por su ataque a atracción. Pero aún había algo de lo que hablar y que había estado rondando por la mente del cazador de piratas. Zoro. Espera, ahora que me doy cuenta, ¿cómo sabían que me iban a ejecutar antes de que acabe el mes? Lanzo la pregunta más grande que había tenido en su cabeza, era cierto que le habían revelado la verdad, pero no la razón del cómo sabían algo así. Kobe. Lucy y yo le escuchamos decir eso a el mepo, y griega. Y Lucy lo golpeó, él estaba muy molesto por lo que te iban a hacer y vinimos a ayudarte. Explicó el pequeño desenlace que habían estado pasando por alto a los ojos del cazador de pirata, Zoro no podía creer lo que acababa de oír, el mismo chico que le insistía en quererlo como su nakama, era el mismo que salió a defenderlo y a ayudarlo a la primera y sin dudar. Pero eso solo provocó un sentimiento en el cazador de piratas, algo que le hizo sonreír y que no se borraría jamás, respeto. Aunque la conversación no duró mucho tiempo, el sonido de muchas pisadas acercándose no tardaron en inundar el patio, y tras el sonido de la enorme puerta vallada abriéndose. Se dejó ver a un aproximado de una docena de marines que no tardaron ni un segundo en apuntarlos con sus rifles, lo único que no les hizo disparar fue la falta de una orden. Una orden que debía venir de su superior, el cual estaba justo detrás de ellos, aunque no tardó en colocarse al frente, era el mismo hombre musculoso que habían visto en el tejado. El mismo que dio la orden del disparo que casi golpea a Kobe, pero no era un marina normal, no solo su tamaño era superior al promedio junto a sus enormes músculos. Sino que para rematar, su mano derecha no estaba, había sido reemplazada por una enorme hacha que intimidaría a cualquier perona normal. Su aspecto ya lo identificaba por si solo, ese hombre era, el capitán de la marina, hacha de mano Morgan. Morgan, Morgan, ¿con qué te liberaron? Y veo que no estás solo, Chris el cazarrecompensas, otro pez gordo de Least Blue que suerte la mía, espero que ambos estén listos para su final. Comento alegremente a la vez que de forma egocéntrica, parecía satisfecho por la presencia de los dos cazarrecompensas más reconocidos de todo Least Blue, a los cuales advirtió al mismo tiempo que los marines a su lado se preparaban para abrir fuego. Zoro. Chris préstame tu est. Exclamó alarmado pero no pudo terminar su petición, estaba desarmado y era obvio que estaba muerto si recibía tales disparos pero, Chris no parecía preocupado. Chris. No será necesario. Respondió pacíficamente mientras retiraba su capa del frente suya con un movimiento de mano, y antes de que la capa regresara a cubrir el frente el peliazul envainó su arma en su funda. Morgan no pudo evitar sonreír ante esto, sin duda parecía un signo de rendición. Morgan. Dispareven. No perdió el tiempo en dar la orden con un grito que resonó por todo el lugar, siendo seguido por los doce rifles que abrieron fuego en contra del trío. Haciendo que el sonido de una ventana rompiéndose a lo lejos no se escuchara, y como tal nadie se esperó ver como el mismo pirata con sombrero de paja caía al frente de Chris, Zoro y Kobe. Lucy no perdió el tiempo y extendió sus brazos hacia la izquierda y la derecha, usando su cuerpo como escudo ante la sorprendida mirada de los presentes. Quienes por diferentes lados gritaban cosas como, ¿qué? ¿Cómo? ¿Quién? O por el lado de Zoro y Kobe, tú. Lucy. Chris era el único que estaba tranquilo. Pero más grande fue la sorpresa de todos cuando vieron como las balas se hundían en la piel del pirata, pero no lo dañaban, solo se hundían al mismo tiempo que Lucy atraía sus brazos hacia su pecho hasta que. Lucy. ¿Qué consquillas? Gritó fuertemente antes de volver a extender los brazos con fuerza al mismo tiempo que sacaba pecho, haciendo que todas las balas que se había hundido en su cuerpo de goma salieran volando. Todas las balas fueron directas hacia los marines que dispararon pero con mucha menos fuerza, no quedando a varios por el impacto pero no dañándolos de gravedad bajo la risa del pirata que se sujetaba a su sombrero de paja. Morgan. Un usuario de fruta del diablo. Gruño al ver el desenlace frente a sus ojos y los marines alrededor suya noqueados, por suerte él no recibió un disparo gracias a que había usado su mano de hacha como escudo. Pero la cantidad de marines noqueados no tardó en ser reemplazada, un gran número de marines con espadas en mano llegaron al lugar. Zoro. ¿Qué demonios eres? Pregunto claramente sorprendido y sin palabras, tan grande era su sorpresa que había ignorado las tres katanas que el peli negro tenía atadas a su espalda. Luffy. Yo soy, el hombre que se convertirá en el rey de los piratas. Respondió con una sonrisa y una gran confianza mientras comenzaba a desatar las espadas de su espalda, agarrándolas con ambas manos antes de extendérselas al cazador de piratas. Luffy. Toma, ¿cuál es la tuya? Pregunto alegremente mientras le extendía las tres espadas al cazador de piratas quien las tomó, no se tomó ni un momento en elegir una, era como si las tres fueran. Zoro. Las tres, yo peleo con tres espadas. Revelo mientras las colocaba en la faja verde que usaba como cinturón antes de desenvainar las tres espadas, y por ridículo que fuera. Mientras blandía las dos espadas de color negras con sus manos, la única espada de color blanco la blandió con su boca. Zoro. Y Luffy, espero que tengas espacio, porque a partir de hoy somos nakamas. Anuncio con un claro orgullo en sus palabras y con bastante claridad a pesar de estar sosteniendo una katana con su boca. Luffy. Si si si, pues bienvenido. Río a su manera mientras le daba la bienvenida a su primer y nuevo compañero de tripulación, aunque esa conversación entre ambos estaba haciendo que estos mismos ignoraran una cosa. Chris. Oigan. Si ya terminaron de hablar, ¿pueden prepararse? ¿O piensan dejarme a todos estos para mi solo? Pregunto no de forma molesta, sino más bien con algo de pereza, después de todo tenían a solo unos metros de distancia a un gran número de marines que estaban al frente de Morgan listos para recibir una orden de ataque. Esto mismo asustó un poco a Kobe, aunque por el lado de Luffy y Zoro estos parecieron motivados, por lo que no se tomaron mucho tiempo para colocarse a un lado del peliazul. Zoro. Ni lo sueñes, no perdería la oportunidad de recuperarme de casi un mes sin hacer nada, ¿listo capitán? Rápidamente se posicionó a un lado de su amigo para pelear a su lado, un gesto que fue seguido por el pelinegro con el sombrero de paja quien tenía una de sus manos sobre su sombrero. Mientras observaba de igual forma al gran número de marines esperando para combatir. Luffy. Claro, Kobe. Quédate atrás. Afirmo antes de darle una orden, o mejor dicho, consejo al peli rosa, el cual definitivamente lo escucho y opto por mantener la distancia del encuentro entre piratas y marines. Aunque por otro lado, cierto hombre que parecía molesto de igual forma ya estaba aburrido de tanto melograma. Morgan. Estoy harto de tanta palabrería, todos. Si las balas no funcionan, usen las espadas. Exclamo no solo como un consejo, sino también como una orden que hizo que todos los marines ahí presentes gritaran con fuerza y cargaran en contra del trío de piratas. Chris. Me pido a Morgan. Fue el turno del peliazul para gritar antes de comenzar a correr en contra de los marines con intención de evitarlos e ir a por el más fuerte. Zoro. Oye eso es trampa. No se puede elegir así. Grito molesto sin moverse de su lugar, solo pudo escuchar y ver incrédulo las elecciones que había tomado su amigo a la ligera, aunque su queja tampoco sirvió de mucho luci. Entonces yo me encargo de la mitad de la derecha. Anuncio animadamente mientras comenzaba a correr en contra de una parte de los marines armados, dejando ahora atrás al ex cazador de piratas quien no pudo evitar volver a reclamar. Aunque esta vez se puso manos a la obra y comenzó a unirse a la pelea. De igual forma, la distancia entre marines y piratas ya era casi inexistente, de hecho Chris sería el primero en chocar contra los marines si no fuera por el salto que dio. Y ante la mirada de todos los marines comenzó a saltar por el aire como si hubiera una superficie, sobrepasando a los marines sin problemas. Los cuales aunque debían combatir, no podían hacer mucho, habían dejado sus armas de fuego atrás y al frente ahora tenían a uno de los cazarrecompensas más peligroso de Least Blue. Mas un pirata novato que se había infiltrado en el cuartel, había recuperado las armas de Zoro con éxito, y para rematar poseía una fruta del diablo. Definitivamente no podían tomarse el lujo desconcentrarse, y menos aún cuando los marines empezaron a caer al suelo, no muertos, pero si desmayados por parte de Lucy y Zoro. Por otro lado Morgan solo podía ver el espectáculo con el ceño fruncido, no solo podía ver como la fuerza militar de su cuartel era reducida a un ritmo escandaloso por un cazarrecompensas debilitado y un pirata novato. Si no que ahora otro de los cazarrecompensas más peligrosos de Least Blue iba hacia él mientras saltaba por el aire, algo que no duró mucho tiempo una vez Chris sobrepasó a los marines. Tocando suelo poco después para encarar al marine corrupto con una mirada no muy amable. Chris. Tú debes de ser quien le dio la orden a uno de los marines para que nos disparara desde el tejado, ¿me equivoco? Pregunto con bastante seriedad, algo que iba acompañado por una mirada penetrante que congelaría a cualquier persona promedio, por desgracia, Morgan no estaba en ese nivel. Morgan. ¿Y que si es así? ¿De verdad piensas que los dejaré ir sin más? Al menos me llevaré a uno conmigo a la tumba. Respondió aún con arrogancia y listo para combatir, a pesar de que ya parecía estar consciente de su inminente derrota a manos del trío de piratas. Chris. ¿Con que tu cabeza ya ha aceptado la derrota? Ja ja ja, que triste. Río con la intención de burlarse del marine más fuerte, pero la risa y las burlas no duró mucho, un marine quien había sido derrotado por Lucy tomó la palabra, atrayendo la atención de todos a el marine. Capitán. No podemos con ellos, son demasiado fuertes. Gritó uno de los marines que estaba tirado en el suelo frustrado, y no era el único, muchos otros que también estaban en el suelo derrotados no tenían la fuerza o la determinación como para ponerse en pie, algo que claramente molesto al capitán de la marine quien chasqueó la lengua con fuerza mientras veía con desprecio a sus hombres. Morgan. Da igual que tan duro los entrene, siguen siendo la misma escoria de siempre, si las cosas son así, así será, todos los que no puedan derrotarlos. Quítense la vida, no quiero a escoria así en mis fi. exclamó y menospreció a todos los marines derrotados, los cuales no creían lo que les estaba a punto de pedir su superior, algunos incluso llegaron a buscar una pistola al saber lo que les pediría. Era como si lo hubieran oído o visto antes, esa mentalidad y forma de reaccionar de los marines frustró a un peliazul, un peliazul que pateó a Morgan en su rostro antes de que pudiera terminar su frase, estrellándolo en el acto contra un muro cercano. Morgan estaba sorprendido, esa patada no la vio venir al igual que ningún otro marine, y menos aún se esperaban que alguien tan fornido saliera volando de esa forma. Eso también era obra del aquí de armadura que el peliazul le había puesto a su pierna, y como era de esperarse, todas las miradas se enfocaron en él. Donde todos pudieron ver al peliazul observando con repudio al marine desde la misma posición donde estaba antes de dar la patada. No se había movido de su lugar a pesar de que había dado un salto para alcanzar el rostro del marine con su pierna. Chris, un capitán que le pide a sus compañeros algo así, no merece tal título, solo eres escoria. Comento con clara ira en sus palabras, unas palabras que fueron directas y cortantes, golpeando también de forma verbal a Morgan mientras se acercaba a este. Como era de esperarse, el marine no estaba ni un poco feliz, más bien parecía estar a punto de echar sumo por sus orejas por la forma en la que le estaban tratando. Morgan. Como teatre, a a a a. Intento devolverle las palabras al peliazul, pero sus palabras quedaron en la nada tras recibir otro ataque del peliazul, aunque esta vez no fue un golpe. Fue un corte limpio, que por su sonido, pareció haber cortado algo de carne, antes de que fuera seguido por el sonido de un metal cayendo al suelo. El grito de Morgan llegó a los oídos de todo, era un grito de dolor que no era para menos y todos lo sabían, ya que podían ver como el brazo derecho de Morgan había sido cortado. Al menos hasta casi su hombro, haciendo que el enorme hacha cayera al suelo al mismo tiempo que el brazo del marine comenzaba a liberar un mar roja que salía de su brazo. Tan grande fue el dolor que el marine no pudo evitar caer al suelo de frente mientras intentaba parar la hemorragia con su mano izquierda, por suerte, al cuyen le echó una mano, o mejor dicho, una pata, ya que sin una pizca de piedad, el peliazul apoyó con fuerza su pie sobre el brazo herido, con tal fuerza que detuvo hasta cierto punto la hemorragia en el acto. Chris. No te preocupes, no dejaré que mueras, al menos hasta que expíes tus pecados, y ustedes. Anunció con un tono frío mientras clavaba su espada en el suelo, a solo unos centímetros del rostro del marine quien ahora sí, estaba terriblemente temeroso por su futuro. Era cierto que estaba mentalizado para perder su vida en esta batalla, pero una cosa era estar mentalizado, y otra cosa era, aceptarlo. Y ante tal humillación que estaba sintiendo ahora mismo, no se podía permitir decir nada, si hacía algo imprudente el peliazul alzaría su pie y abriría la herida, se desangraría y sería su fin. Solo pudo limitarse a escucharlo a regañadientes, escucharlo de igual forma llamando la atención de todos sus subordinados. Chris. ¿No son marines? ¿No deben inspirar confianza a la gente? ¿Por qué tienen tan poco honor como para recibir órdenes de alguien así? Si están aquí. Es porque quieren ayudar a hacer el mundo mejor. ¿Verdad? Cuestiono el espíritu de todos los marines hay presentes, todos estaban incrédulos, no solo porque acababan de ver a su superior siendo derrotado. Y a pesar de que eso debería hacerlos decaer por haber perdido a su superior en batalla, a más de un marine lo animó, e incluso hizo que las palabras del peliazul llegaran más a ellos. Los años de esclavitud a manos de Morgan los había hecho pensar, y las palabras del peliazul solo les hizo terminar de recapacitar. ¿Todo lo que estaban haciendo hasta ahora era lo que querían? ¿Era bueno? Era una de las tantas preguntas que se hacían, y ya tenían una respuesta. Marine. Yo no recibiré más órdenes de Morgan, aunque deba estar en contra de mi superior, no pienso permitir que siga poniendo en peligro a todos y que siga haciendo lo que quiera. Exclamo el marine más determinado de todos, al menos el primero que mostró un valor enorme y que terminó de ayudar a que el resto de marines alzaran su cabeza. Todos gritaron determinados, querían hacer de esta isla un lugar mejor, y definitivamente Morgan ya no los volvería a tratar de mala forma. Morgan. ¿Cómo es posible que todo acabe así, yo, yo debería? Susurro incrédulo ante tal situación, todos los marines a los que había doblegado por tanto tiempo y a los que había convertido en sus perritos falderos, ahora se revelaban. Chris. Este es el peso de tus acciones, no hay una acción sin una repercusión, jugastes con fuego, abusastes de tu suerte, y esto es lo que terminó por desembocar. Respondió Sin con neutralidad mientras usaba una cuerda que había sacado de su inventario para atarla al brazo cortado de Morgan, deteniendo la hemorragia con este mismo objeto. Por desgracia, las cosas no iban a acabar tan bien, y el grito de Kobe gritando, ¡Ayuda! Llego no solo a oídos de Lucy y Zoro, sino también de Chris quien volteó rápidamente su mirada en esa dirección. Observando como el Mepo tenía a Kobe como rehen mientras lo apuntaba con una pistola en la cabeza. El Mepo. Todos quietos si quieren que viva. Amenazado mientras apretaba poco a poco el gatillo de la pistola en su mano, aunque por su expresión de terror, el rubio no parecía muy seguro de lo que estaba haciendo, más bien, parecía que no quería hacerlo, pero el ver a su padre lo estaba haciendo cometer locuras. Kobe. Ki chicos, Lle lo siento. Se disculpo con sus amigos y compañeros los cuales no se inmutaron, más bien el trío parecía tranquilo ante tal situación. Lucy. ¿Por qué te disculpas? Pregunto mientras se rascaba la nuca sin entender muy bien la situación, tanta fue su ignorancia que hizo que varios marines se alarmaran por ver al peli rosa cada vez más en peligro. Kobe. Y yo vine aquí para ser un marine, ese es mi sueño, y solo he sido una carga, y estoy harto, chicos atrápenlo, si quiere puede matarme, pero no temo a la muerte si al menos así puedo hacer que detengan a alguien como él. Exclamo determinado, tanto que sorprendió a los marines ahí presentes, todos tenían la suficiente experiencia como para saber que el menor no mentía, e incluso les hizo apreciar más sus títulos de marines. Lucy. Jeje lo sabemos. Río y respondió aún sin alarmarse mientras las palabras de Lucy eran apoyadas por Chris y Zoro quienes asintieron mientras envainaban sus armas de nuevo. Aunque el peliazul tuvo que recogerla del suelo primero, pero por desgracia toda esa palabrería no ayudaba mucho a la situación. El mepo. Que idiotas, pues bien. Mu, ere. Insulto y apretó más el gatillo hasta que, el mepo cayó al suelo con los ojos en blanco. Sí, y por cortesía de cierta pelinaranja quien hizo acto de presencia una vez el rubio cayó, mostrando como esta misma se había acercado poco a poco hasta noquear hijo de Morgan. Nami. De verdad, recién llego y veo todo esto, ¿me pueden hacer un resumen? Comenzó algo indignada por la situación a su alrededor, se notaba que estaba muy fuera de lugar, pues lo único que pudo ver y oír fue al principio cuando todos los marines gritaron motivados por las palabras de apoyo del peliazul. Mas el pequeño discurso de Kobe mientras era apuntado, el cual ahora soltó un suspiro tan grande que parecía que iba a escupir su corazón. Lucy. Te tardaste mucho Nami. Respondió de forma alegre como si estuviera estado esperando a que la pelinaranja interviniera, lo cual de hecho fue así, ya que la mayoría de presentes. A diferencia del Mepo y Kobe, pudieron ver como Nami saltó el muro para atacar por la espalda al rubio que ahora estaba inconsciente. Nami. Si me hubieran avisado de que irían a rescatar a Zoro no me habría demorado. Regaño al pirata pelinegro, aunque una parte de esa queja fue dirigida al peliazul, y este lo pudo saber con solo ver la mirada que su compañera le dirigió por un instante. No completamente porque estaba centrada en Luffy, pero si por un segundo, como si quiera decir, no actúen por su cuenta. Chris. Ja 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 lo siento, al final fue un plan de último minuto, pero te prometo que te contaré todo. Río y se disculpo con algo de pena por la situación de su compañera, la cual a regañadientes no le quedó más que aceptar ya que después de todo, la mitad del patio aún estaba llena de marines. Zoro. ¿Entonces van a querer seguir peleando? ¿O lo dejamos así? Lanzo una pregunta a los marines que aún estaban procesando todo lo que estaba ocurriendo a sus alrededores, ya que aún no podían creer que Morgan había sido derrotado. Pero como si la pregunta de Zoro hubiera caído en oídos sordos, todos los marines comenzaron a celebrar con gritos y victorios como. Morgan fue derrotado, la pesadilla se terminó, viva, fueron varios de los gritos de celebración de los marines que estaban siendo observados por los piratas ahí presentes. A excepción de Kobe quien ya no era un pirata, pero aunque la celebración estaba provocando que los marines ignoraran a los piratas. Al ser esa celebración también como si dijeran, ya no vamos a pelear, Zoro no pudo aguantar más, y tras retirar el pañuelo negro de su cabeza dejando ver su pelo corto de color verde, ató poco después a su brazo. Tras terminar de envainar sus espadas este callo desmayado al suelo, el sonido de la caída y el desplome del recién nombrado como pirata exaltó a más de uno como. Kobe. Zoro. O mejor dicho, el pelirrosa fue el único que se exaltó, ya que Luffy se lo tomó con calma, mientras que Nanny y Chris entendían de sobra la razón tras el desmayo, después de todo. Zoro. Zoro llevaba sin comer por varios días, rápidamente Kobe fue a socorrerlo al igual que Luffy quien se lo tomó aún con calma, aunque este último tuvo que ser el que se hiciera cargo de levantarlo. Ya que precisamente la estatura del pelirrosa no le permitía tal acción, por lo que tras ayudar a levantar al peliverde, se pudo ver que ésta aún estaba algo consciente. Zoro. Llegué a mi límite. Anunció con algo de dificultad y con sus ojos apenas abiertos, definitivamente la falta de alimento le estaba pasando factura de una forma muy dura. Chris. Eso es normal, literalmente llevas días sin comer, pueden ir adelantándose e ir a una taberna o a algún restaurante, Nanny y yo los veremos más tarde. Dio el mejor consejo posible, y tras un asentimiento y con solo la idea de comer, Luffy salió corriendo a gran velocidad, arrastrando incluso un poco al peliverde quien se asombró por el repentino acelerón. Mientras que Kobe de igual forma salió corriendo también, intentando alcanzar al pelinegro que lo dejó atrás. Chris. ¿Lo compraste todo, no? Pregunto sin dirigirle la mirada a su compañera ya que aún tenía su mirada dirigida en la dirección en la que sus compañeros se habían ido, ignorando aparte a los marines que seguían celebrando ante la mirada furiosa de un Morgan impotente. Nanny. Lo deje todo al otro lado del muro, hay provisiones suficientes para mantener a cuatro personas por dos meses, aunque conociéndote a ti y a Luffy durara solo unas semanas. Respondió de forma calmada mientras alzaba su brazo lo suficiente como para señalaba por encima de su hombro con su pulgar en dirección del muro a sus espaldas. Ante tal anuncio Chris asintió y camino en dirección del muro previamente señalado por la pelinaranja, la cual de igual forma siguió a su compañera. Aunque para evitar permanecer más tiempo en ese cuartel, sin previo aviso Chris tomó de la cintura a su compañera para seguidamente saltar el muro. Ignorando el chillido de la sorprendida pelinaranja, por suerte el salto fue corto y apenas duraron tres segundos en el aire antes de caer al césped que había al otro lado del muro. De igual forma al otro lado del muro tal y como había dicho la pelinaranja se encontraban varias bolsas llenas de alimentos y primeros auxilios por si había algún incidente. Nami. Ejem, ¿me podrías bajar? Llamó la atención de su compañero con una tos falsa, suficiente para que el peliazul prestara atención a su compañera que aún tenía cargada bajo su brazo. Y ante tal petición solo la bajó con cuidado para evitar que se golpeara, haciendo que esta misma también se pudieran poner en pie sin problemas. Chris. Veo que no exagerabas cuando decías que había alimentos de sobra para dos meses, esto no será realmente útil. Comento satisfecho por todas las compras que había logrado hacer su compañera, ya que el peliazul incluso llegó a pensar que Nami podría haber intentado robar una parte de ese dinero. Pero le sorprendía que no lo hubiera hecho, parece que la pelinaranja había tomado más confianza de la que Chris estaba mentalizado. Nami. Lo sé, pero ahora que ya hemos rescatado a Roronoa Zoro tengo una duda, ¿cuál es nuestro siguiente objetivo? Digo, no es que tenga prisa, es solo. Comento con orgullo pero rápidamente desvió la conversación, y parecía que la pelinaranja quería decir algo, pero se le estaba dificultando, aunque por suerte el peliazul ya sabía de qué se trataba. Por lo que con una pose serena a la vez que calmado tomo la palabra. Chris. ¿Quieres regresar a tu isla cuanto antes, no te preocupes, estaremos allí en menos de una semana, tienes mi palabra, pero primero tengo pensado hacer tres paradas primero. Revelo el número exacto de islas que les quedaban por visitar antes de tomar como objetivo principal la isla de la pelinaranja. Esta no parecía molesta ante tal número, más bien parecía aliviada de saber que su compañero aún tenía en mente su promesa, y sinceramente, no le importaba esperar un poco más. Era mejor que continuar su robo por unos años más para cubrir la deuda con Arlon. Nami. ¿Li? ¿Cuáles son exactamente? No pudo frenar su curiosidad, quería saber qué tan lejos estaban, ya que con eso podría saber perfectamente el tiempo que les tomaría regresar a su isla natal. Su emoción era tanta que no se molestó en ocultarla, sacando el mapa de su bolsillo para tomar nota de la ruta que tomarían. Chris. Primero quiero ir a Orange Town en la isla Oregon, antes de encontrarme contigo escuche que había unos piratas con no muy buenas intenciones dirigiéndose allí, y si es quien creo que es, pronto conseguiré reclutar a mi primer nakama. Revelo el nombre de su primer objetivo, y no solo eso, sino también el por qué quería ir a tal lugar, eso en parte sorprendió a la joven. No parecía estar en sus planes pensar en que su compañero ya había tomado como objetivo a alguien para su tripulación, y por como lo dijo, parecía ser un pirata. Chris. Lo que Lucy haría a partir de aquí, y la parada que harían en la segunda isla estaba de camino a su isla natal. Por lo que no vio ningún problema o alguna razón para rechistar ante la ruta que su compañero quería seguir. Chris. Quiero ir al restaurante Baratie, en el hay cocineros espléndidos, sin duda uno de ellos será perfecto para mantener una alimentación sana en la tripulación y así evitar enfermedades, o algo peor. Revelo su último objetivo antes de la isla de la pelinaranja, y al parecer era el peliazul quien pensaba reclutar a alguien en ese lugar, no para Lucy. Lo que llevó a la pelinaranja a un sola conclusión. Nami. Por como lo dices, parece que solo seguiremos con Lucy hasta la isla Gecko. Dio su opinión usando como referencia las indicaciones de su compañero, pero aunque parecía ser así, la sonrisa que el peliazul mostró y que Nami no pudo ver, daba a entender lo contrario. Chris. Quien sabe, eso lo decidirá el tiempo. Respondió sin ninguna pista por medio mientras se ponía en pie una vez terminó de guardar todo en el inventario, pero antes de que alguno pudiera dar un paso. O siquiera Nami pudiera guardar su mapa de vuelta en su bolsillo, el peliazul lanzó un comentario que jamás se hubiera esperado. Chris. Nami, he querido saber algo desde que te conocí, ¿tienes algún sueño? Lanzó una pregunta que por la reacción de Nami, no parecía habérsela esperado, sus ojos estaban como platos e incluso llegó a decaer poco después junto a sus brazos. Aún tenía sujeto el mapa, pero no pudo evitar dejar caer sus brazos junto a su mirada ante tal pregunta, por su reacción parecía ser un sí, pero había algo más, y Chris lo sabía. Nami. No. Negó sin más, un simple no fue la respuesta a tal pregunta que pareció deprimir a la joven quien con una mirada sombría enrollo su mapa y lo guardó en su bolsillo. Sin esperar un segundo más y al mismo tiempo que guardaba su mapa se dio media vuelta, dándole la espalda al peliazul para comenzar a caminar hacia el pueblo. Pero Chris no iba a dejar las cosas así, sin un previo aviso tomó la muñeca de su compañera, deteniendo su paso en el acto. Chris. Nami, no me mientas. Respondió no con un tono serio, más bien uno comprensivo y amable, un tono que solo te daría una persona que estaba abierta a escucharte plenamente, pero no todo era tan fácil. Nami. No te miento. Fue nuevamente una respuesta corta y seca, no solo en palabras, sino también en su voz apagada que no mostraba un sentimiento alguno, los estaba reteniendo todos mientras apretaba el puño de su brazo libre ante la mirada del peliazul. Cualquiera en ese momento llegaría a respetar la falta de ganas de la peli naranja por responder, pero gracias al aquí de observación Chris podía ver algo que no todos podían ver. Las emociones de Nami, el dolor, el resentimiento acululado por años y las ganas de llorar que estaba reteniendo, podía sentirlo todo. Y nuevamente sin avisar el peliazul tiro de forma no muy fuerte del brazo de su compañera, lo suficiente como para atraerla a él y envolverla en un abrazo, no solo con sus brazos, sino también con su capa. Su acción impactó a la joven quien por acto reflejo usó sus brazos para detener el impacto del tirón, apoyándolos en el pecho del peliazul que ahora la estaba abrazando. Chris. Si al menos vas a mentirme hazlo mientras me miras a la cara, no agaches la mirada ni la desvíes, y si tienes algo que decir, yo te escucharé siempre, eso es lo que hacen los amigos. Apoyo a la pelinaranja no solo con su abrazo sino también con sus palabras, y aunque Nami aún era incapaz de ver y responder al peliazul por lo que estaba sintiendo ahora. Su situación actual no la ayudaba a poder mentir, el amable gesto de su amigo, sumado a su sinceridad la estaban golpeando. Sin darse cuenta llegó al punto de dejar caer unas lágrimas mientras apretaba las manos que tenía apoyadas en el pecho de su amigo. Agarrando con fuerza la camisa de este último la cual arrugó, pero a Chris no le importó. Nami. ¿Qui que quieres que te te diga? ¿Que Arlong me hizo odiar mi sueño por algunos momentos? ¿Que quiero crear un mapa del mundo? ¿Eso es lo que quieres oír? Lanzo muchas preguntas cada vez más rota, y eso se podía notar en su voz, al mismo tiempo que seguía hablando recuerdos llegaban a la joven herida, recuerdos dolorosos. Recuerdos del maltrato que recibió de ese guiojin que le exigía dibujar mapas día tras día sin descanso a pesar de que sus manos llegaran a sangrar. Los recuerdos de su familia, de una mujer a la que le contó su sueño con una radiante sonrisa que también le devolvió. Todo eso estaba rompiendo más y más a la joven que tuvo que unirse a Arlong por las buenas o las malas. Chris. ¿Y dime, quieres que te ayude a lograrlo? La sorpresa se podía ver en el rostro lloroso de la peli naranja quien alzó su vista para ver sorprendida e incrédula al peli azul, quien ahora pudo ver el rostro lleno de lágrimas de su amiga. Nami. ¿Qui que quieres decir? Cuestiono con una voz algo temblorosa, a pesar de que había logrado conocer y simpatizar con el peli azul en cuestión de días, este último siempre conseguía dejarla sin palabras. No sabía por qué, pero la peli naranja sentía como si de verdad su compañero siempre sabía más de lo que quería demostrar. Chris. Pienso viajar por todo el Grand Line y el Nuevo Mundo, no me importa cuántas veces lo tenga que hacer, pero quiero visitar todas y cada una de las islas, tener a un navegante estaría genial, pero sinceramente, apreciaría más a alguien que también tiene un sueño por lograr. Sus palabras fueron únicamente sinceras, ni una sola mentira salió de su boca y la Nami lo notó de sobra, esa expresión amable que le estaba dando no podía significar una mentira Nami. ¿Quieres que forme parte de tu tripulación? Pregunto sorprendida, aunque una parte de esa sorpresa era debido a las sinceras palabras que le había dado el peli azul hace apenas unos segundos. Aún así, no procesaba lo que estaba oyendo, ya que aunque el peli azul no lo dijo directamente, deseaba que fuera una de sus nakamas en esta gran aventura que tenía por delante. Chris. Eso es algo que quiero que tú decidas, si quieres puedes responderme una vez saquemos a Arlon de tu isla. Respondió aún con esa voz suave mientras usaba una de sus manos para retirar delicadamente las lágrimas en el rostro de su amiga. Nami. Ya soy parte de la tripulación de Arlon, y él no permitiría que me fuerza. Fue ahora la peli naranja quien respondió y apartó su mirada del peli azul, dirigiéndola a la derecha al no ser capaz de ver directamente a su compañero. Y era cierto, ese miedo de nunca poder escapar de la tripulación del Gyojin al que más odiaba estaba presente en ella, después de todo, Arlon nunca le dijo que la dejaría libre a ella tras pagar la deuda, y el fondo de su corazón, temía que nunca llegara a ser libre. Chris. Un, pues creo que tendré que patearle el culo, eso también nos ahorraría tener que pagarle, ¿no crees? Propuso alegremente y con su comportamiento más infantil ahora presente en él, impactando en el acto a la joven quien dirigió rápidamente su mirada a su compañero. Al cual miró fijamente y con cierta seriedad, como si su idea fuera totalmente imposible. Chris no necesitó oír sus palabras, entendió perfectamente el sentir de su compañera y se tomó la libertad de adelantarse. Chris. No hay nada imposible en este mundo, has vivido tanto tiempo bajo las órdenes de los Gyojin, tanto que te ha hecho olvidar que ellos también pueden sangrar como los humanos, Arlon solo es alguien que está desquitándose con los humanos por todo lo que le quitaron. Respondió nuevamente con esa sinceridad y seguridad que le había dado momentos atrás y la habían dejado impactada, pero ahora estaba, confundida. Nami. ¿Qué quitar? Pregunto más curiosa que asombrada, el solo hecho de pensar que el Gyojin, que la había estado atormentando por años también había sufrido, no entraba en su lógica. Unas palabras que el peliazul le dio en esa misma frase resaltaron junto a estas últimas, has vivido tanto tiempo bajo las órdenes de los Gyojins, que has olvidado que ellos también pueden sangrar. Era como si le estuviera diciendo, los Gyojin y los humanos no son tan diferentes. Chris. Sí, pero esa es una muy larga historia, es la historia de un Gyojin que ayudó a salvar miles de vidas humanas y de otras razas de seres asquerosamente y infinitamente peores que Arlon. Gyojin. Respondió a las anteriores palabras de Nami mientras la imagen de un Gyojin aparecía en su mente, un Gyojin que el peliazul había admirado junto a otro de esa raza. Por otro lado, Nami al oír el solo hecho de que hubo un Gyojin que sacrificó todo para salvar a miles de humanos, era otra de las ideas que no entraba en su lógica. Pero el mundo era muy amplio, y poco a poco Chris la estaba haciendo cambiar su vision de este. Chris. No estoy diciendo que lo que Arlon está haciendo está bien, todo lo contrario. Corrigió algunos puntos de sus frases que se podían llegar a malentender, ya que era cierto, hasta cierto punto parecía que el peliazul estaba defendiendo a Arlon. Pero esto último ya estaba dejando claro que no era así, no odiaba a Arlon, pero tampoco justificaba sus acciones. Chris. Pero ya te lo dije, quiero ayudarte, y puedes darme una respuesta después de que nos hagamos cargo de tu isla, Y. Siento haberte hecho llorar. Termino de hablar y de abrazar a su compañera, la cual to soltó para seguidamente pasar a un lado de esta caminando con calma y con intenciones de regresar al pueblo. La peli naranja no sabía muy bien cómo reaccionar ante toda esta situación, sin duda no se esperó que su amigo en ese momento la hiciera reflexionar de un momento para el otro. Pero ahí estaba, reflexionando y pensando en todo hasta que. Nami. Chris. Llamo al peliazul quien detuvo su paso al oír su nombre, pero sin una aparente intención de voltearse por completo solo giro un poco su cabeza para ver a su amiga con duda. Nami. ¿Todo lo que dijiste será cierto? Digo, sobre lo de ayudarme a cumplir mi sueño. Lanzo una pregunta con dificultad, las dudas y la inseguridad en la joven ahora estaban a flor de piel y el más mínimo gesto la hacía dudar, pero quería saber la respuesta. Quería confirmar si de verdad su compañero decía la verdad a pesar de que una parte de ella sabía que es así. Chris. ¿Crees que es mentira? Devolvió la pregunta con un tono pacífico y neutro, no mostró la más mínima emoción, era como si quisiera que la peli naranja encontrara la respuesta, o más bien, aceptarla. El silencio entre ambos jóvenes duró por unos cortos segundos, pero tras esa espera. Nami. ¿Y? ¿Te importaría tener a una navegante en tu tripulación? Volvió a preguntar pero esta vez fue diferente, estaba nerviosa, sí, pero no estaba desviando la mirada o mostrando dudas en sus palabras. Había recogido todo su valor para esa última pregunta la cual Chris recibió con una sonrisa y con un. Chris. Siempre y cuando tú quieras. Fue la única respuesta que el peli azul le dio a la peli narja mientras se volteaba por completo y le extendía la mano. Una mano que si era correspondida haría a Nami la navegante de la tripulación de Chris. Y junto al silencioso ambiente y el sonido de los pasos de Nami, esta última tomó la mano del peli azul, ahora Nami era una nakama de Chris. Fin del capítulo. Continuará. Próximo capítulo. Orange Tom, un payaso con un pasado increíble. Chao. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.